Bienvenidos a un nuevo canal, en esta ocasión más Ni No Kuni Revenant Kingdom Pues la cosa es esta, decidí volver antes de continuar con el mundo de agua, con el reino de agua que había abierto antes Entonces decidí volver y empezar a trabajar en buscar misiones extra, ya que un nuevo reino se ha abierto, a veces algunas misiones nuevas se activan Y miren, miren, hay una misión justo aquí en la casa de la señora, que los Philbys debe ser este personaje, que es el único que está aquí de hecho Así que, vamos a hablar con ella Lucy se llama Eh, tú, ¿se puede saber quién eres? No puedes entrar en casa de mi abuela sin permiso ¿Abuela? ¿Eh? ¿Tía Marta tiene una nieta? Además, soy Lucy, así es, soy Lucy, la nieta de la señora Marta Acabo de cumplir 12 años, y he venido aquí para ser su aprendiz Pero la abuela no está Eh, tu abuela se ha ido a vivir a mi reino, ¿por qué no vienes tú también? ¿Eh? ¿Lo dices de verdad? Mi abuela me enseñó a no irme nunca con extraños No soy un extraño, por supuesto que lo eres, no te conoce Eh, pues llevas un fofi falso contigo ¿Pero qué fofi ni qué fofo? Mira que salimos con esas, soy una deidad protectora No te pareces en nada a las deidades que yo conozco Todo esto es muy sospechoso Soy el rey de Estebania, y Chumbo es mi deidad protectora No soy ningún extraño, te lo garantizo Bueno, si insistes tanto en que no eres extraño Demuestra que de verdad eres un conocido de mi abuela Eh, sí, sigue siendo un extraño, porque aún así no conozco nada de ti O sea, cuando dijo, no soy un extraño, soy el rey de Estebania Aún así sigue siendo un extraño Eh, creeré lo que dice si puedes traerme su comida favorita Hay que ver qué niña tan incrédula Eh, Evan, habrá que preguntarle a tía Marta ¿Por qué? O sea No es, no es ilógico O sea, ella no te conoce ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? Hombrita favorita de la abuela Ok, vamos a hacer esto Y vamos a ir a preguntarle a abuela a ver qué es Hey abuela, quiero hablar sobre eso Eh, no hay nada como un potaje calientito Además de ser lo más saludable Eh, te calienta todo el cuerpo Potaje calientito Ok Supongo que eso es todo lo que necesito saber, ¿no? Voy a administrar mi reino y En un momento nos vemos Bueno, ya averigüé qué era Así que vamos a Si conoces a la abuela Tanto como dices Entonces sabrás cuál es su comida favorita Eh Bueno, ahí ya Eh Ups Ups, tengo que prepararla Qué demencia Ok, aquí está El potaje calientito Que quería Ch Potaje calientito Ok, listo Ok Listo Nada más, amigo mío Muchas gracias Bueno, aquí tienes tu potaje Potaje calientito La comida favorita de tía Marta Es este potaje calientito, ¿verdad? Sí, sí lo es Dime que sí Menuda sorpresa No esperaba que la conocieras tan bien Eso significa que no eres un extraño Y que es verdad Que la abuela Se ha ido a vivir a tu reino Es injusto ¿Eh? Vine aquí para poder criar Fofis junto a mi abuela Ahora me he quedado sin poder Eh Achucharlos Decidido Me marcharé a vivir a tu reino Tengo que hacerlo por mi abuela Marta Claro Esa era mi intención Desde el principio Entonces Que así sea A partir de ahora Yo también seré tu sujeto Eh Mi abuela y yo Convertiremos tu reino En el gran reino de los Fofis Ya lo verás Ok Vamos a ver estas cosas Corriendo por todo lado Ok Dice Interés Ferviente En el mundo de los Fofis Que aumenta La eficacia Del Alteir No sé que sea eso O no me acuerdo que es Pero ya que Bueno Ahora solo es cuestión de Venirle a ponerla aquí ¿No? Quitar a ella Y poner a Lucy Listo Listo, listo, listo Y ahora Simplemente Los puedo investigar No tengo suficiente Ah Que lojera Bueno Simplemente será cuestión De esperar por mientras Vamos a ver si puedo Construir algo más Y si no Nos vemos en la próxima Misión opcional O historia Dependiendo que pase Bueno Es hora de subir a Pichi de nivel Eh Los astros Me han mostrado Que puedo esforzarme Todavía Más Seguiré dando Lo mejor de mí Por el bien De este reino Vale Ok Perfecto 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 Eh Intentaba Primero Ellos también Pueden ir a este Nuevo edificio Que construí aquí Es otro Edificio dimensional Laboratorio mágico Y laboratorio dimensional Aquí Pero Primero quiero terminar Todas las investigaciones Que pueda De un solo lugar Y luego pasarme a otro Y si es posible Tener dos De un solo lugar Pero cualquier cosa Eh Por el momento Los voy a dejar Donde están Y seguir Construyendo lugares Ganando cosas No Ah Estaba hablando Con los Con la gente Y ahora puedo Embuir equipamento Ahora es posible Embuir equipamento Con habilidades Reúne los materiales Y descubre Que se esconde Tras las habilidades Secundarias Marcadas Con Un signo de pregunta Ok Hasta que Hasta que no Hagas Hasta que no hagas No sabrás Que habilidad Oculta Pero seguro Que será Poderosa Cuando obtengas Un objeto Con una habilidad Sin activar No te olvides De un vuelo Ok Perfecto 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 Lo que iba a hacer Era Crear un arco Mixto Para Spaz Ahorita Ahorita No Pero ahorita Lo que intentaba hacer Era crear El arco mixto Para Arco simple Arco mixto Arco mixto De nivel 5 3 4 Marco mixto De soldado Calidad Creo que es este Voy a guardar Antes de hacer Estos gastos En cualquier cosa La razón La razón Por la que estoy Haciendo esto Es para Completar La misión De Del Comixto Del Del De 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 esta persona Que está aquí A la par Gracias Ya veo Vaya Vaya Con un modelo Como este Ya lo tengo Mucho más Claro Gracias Gracias De nuevo Señor Evan Me pondré A practicar Enseguida Lo extraño Es que lo creen En el mismo lugar De aquí Así que Me alegra De haber Venido A este reino Hay muchos Artesanos De los que Puedo aprender Eh Eh Jan Y yo Tenemos un sueño Que cumplir Juntos Seguro que Esto Me ayudará A madurar Como el reino Con que un sueño En ese caso Quiero ayudarte Alcanzarlo Genial Espero que algún día Utilice Una de mis almas Ya lo estoy haciendo Chico Ya lo estoy haciendo Prismos Veranda Ok Que curioso Tenemos una visión De opcional aquí Con la señora Así que Vamos a hablar con ella Eh Evan Por favor Ayuda a esta pobre Enciana Eh ¿Ha ocurrido algo? Uno de mis Fofis Recién nacidos Se ha escapado Y lo peor De todo Es que iba Derechito A la cueva Eh Regato ¿A una mazmorra? Eso no es lugar Para recién nacidos Parece que ese pequeñín Tiene sed de aventura Me harías un favor Eh De dejar que te acompañe De dejar que te acompañe Por mi estupendo Pero Hay que Salvarlo Antes de que sea tarde Tiene la calidad Tiene la calidad Tiene la calidad 5 Ok 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 Eh Hay que irlo a salvar Lo más rápido posible Pero antes Vamos a Buscar Misiones Hay suficiente tiempo Igual tenemos Una misión Para Lucy Aquí Junto Eh Otra misión Junto con Lucy Aquí Si es usted Un rey Tan brillante Como dices Me gustaría Pedirle un favor Señorito Evan Tampoco es para tanto ¿Qué ha pasado? Unos Fofis Se han escapado Ok ¿Qué ha pasado? Estaba haciendo Un experimento Con el caldero Y de repente El contenido Se ha Desbordado Y ha caído Sobre Las brasas Ha habido Una pequeña Explosión Y algunos De los Fofis Que acababa De crear Se han asustado Tanto Que se han escapado Tengo que quedarme A vigilar El resto De ellos ¿Podría ir a buscarlos Y traerlos De vuelta Por favor? Eh Sé de Buena Tiene Sé de buena Tinta Lo bien Que se le dan Los Fofis Aunque no tanto Como a mi Claro Vale Te ayudaría A buscarlos Ya que soy La mejor aprendiz De mi abuela Tengo idea Más o menos De donde Puede haberse Escondido Los Fofis Son espíritus De la naturaleza Así que Les encanta Esconderse En arbustos Y lugares Similares Se han escapado 5 Fofis En total Imagino Que No se habrán Ido Muy lejos Búscalos Por los alrededores Del castillo Ok Está bien Ok No creo que sea Completamente Difícil Así que Vamos a Hacer esto ¿No? Bueno Aquí tenemos Uno Bingo Venga Vuelvemos Con Lucy Ok Tenemos Uno acá Y buscamos El resto Aquí tenemos El segundo Ya lo tengo ¿Sabes Lo preocupada Que está Lucy? Ven conmigo Perfecto Tenemos Dos El tercero Está aquí Ah Aquí estás Así He sido yo Quien te ha pillado Ya te tengo Tenemos El cuarto Acá Te he pillado Escondite Vamos Vamos Sé bueno Y ven conmigo Hola Bienvenido Al chat Y aquí Está el quinto Ok Perdona que te haya asustado Venga Volvamos con Lucy Perfecto Perfecto Ya Eh Os he encontrado A todos Volvamos con Lucy Cuanto antes Perfecto Ok Perfecto Ahora podemos Hacer esto que así Vamos a entregarlos Wow Señorito Evan Muchas gracias Por encontrar a todos Estoy grabándolo Si Perfecto Si perfecto Malas noticias Me temo Que los Fofis Me acaban De decir Que Todavía Falta una Falta una Eh Pero si ha buscado Por todas partes ¿Dónde se habrá escondido? Dicen que ha entrado En el castillo Se habrá escondido En la sala del trono Voy a buscarlo Ahora mismo Para perseguir El único lugar Que uno Que uno puede ir a buscar Cuando Cuando los Bicharrejos Eh Cuando uno Entra al castillo Es el único lugar Posible Así que Da lo mismo ¿Dónde está? Ay No Confundí a mi deidad Vamos a ver ¿Has visto Fofi? Eh Si Si Encelantida Si Encelantida Está prohibido Hasta subir A lugares Altos A un pirata Celestial Aquí Le cortarían Las alas Ok ¿Dónde está? Ahorita leo El chat Primero voy a terminar De Buscar A mi bichillo Aquí estás Justo atrás De él Te he pillado Lucy Te ha estado Buscando Parece que Esta Fofi Se le ha Encariñado Mucho Que remedio Llevese 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 Con usted ¿Lo hice En serio? Ok Perfecto Gracias Solo si promete Que la va a tratar Bien Gracias Lucy Llevese No te pasaremos No Nos la pasaremos Genial ¿Verdad? Perfecto Llevese 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 El humano El humano El humano con orejitas No te vayas Sin echar un vistazo A mis avenires Esto que ves Esto que ves aquí Es un objeto Muy peligroso Pero por ser tú Te lo dejo En diez mil Gilderes Ah Comprar Ya que ¿Por qué Richard está ahí? Siento que es una estafa Pero ya que Ha recibido Un afortunado Jeje Muchas gracias Es un afortunado Una variedad De Da Diosaja Muy poco común En vez de Varios números Diferentes Todas las caras Tienen Un uno En Kagit Se piensa Que el número Uno Es la tirada Más afortunada Por eso Los afortunados Los afortunada Dados Afortunados Son como Un amuleto Que trae la felicidad Pues eso Que lo disfrutes Evan te estafaron ¿Sabes? Te estafaron Por supuesto Que sabemos eso Espera un segundo Aquí hay gato Encerrado Por muy buena suerte Que traiga Ese precio Es una barbaridad Evan Atolondrado Fíjate bien En ese afortunado Afortunado Eh Tiene como Unos cortes Te ha timado Ha recortado Las caras Con punto Con punto De varios De adiojas Y ha montado Uno nuevo Con ellas Sigamos A ese ladronzuelo Hay que recuperar El dinero Ok Y va a ser Parte de mi reino Que demencia Este chico Que demencia Ok Eso lo subamos Por aquí ¿No? Bueno Encontramos A nuestro Rotero Devuélveme 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 La pasta ¿Qué? ¿Me habéis Seguido hasta aquí? ¿Qué? Dejad que me Encargue yo Devuélvenos El dinero O irás a casa Con algo Más Que un ojo Morado ¿Ah? Rompámosle Las piernas Jajajajaja Ay Dios Eh Vale Vale Os lo devuelvo Pero no me pegues Has recibido A 10.000 Gingellers Has entregado El afortunado ¿Por qué haces ¿Por qué haces esto? Mi padre Era minero Y murió En un accidente Así que Tengo que Ganarme el pan Por mí mismo No está bien Conseguir dinero A costa De estafar A los demás Eh Yo no he Estafado a nadie Gano dinero Dando a los turistas La oportunidad De soñar Acaso No todo el mundo Desea soñar Con la felicidad Para mí No es más Que una forma De conseguir dinero Parece que Hablas de estos Afortunados Con mucho entusiasmo Mi padre Siempre decía Que En la cueva Gotona Hay un Afortunado Hay afortunados De los auténticos Pero al final Murió Antes de dar Con la dichosa cueva Solo soy el hijo De un idiota Que no hacía Más Que soñar Con Encontrar La felicidad Por mucho Que crea En ella La felicidad Nunca llega Por eso Decidí Dedicarme a esto Para ganarme la vida Bueno Quizás Eso sea Lo que tú crees En ese caso Encontraré Los afortunados De verdad No te No te Vales Evan Que siempre Estás prometiendo Cosas a la gente Sin ni siquiera Pararte a pensar Espéranos aquí Te prometo Que los encontraré No creas Que sea tan sencillo Dudo mucho Que lo consigas Pero Esperaré Mi padre Me habló De la cueva Gotona Ojalá Haya afortunados De verdad Ok 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 Interesante Interesante Bueno Aquí encontramos La cueva Gotona Casi da la sensación De que Su padre Murió Para nada Murió Sin encontrar Nada Que está justo Abajo De donde Viven Que demencia Bueno cerca Del lugar Donde viven Da la sensación De que su padre Murió Buscando algo Que está Técnicamente Enfrente De su Maldita Cara Que demencia Es un poco Trágico Al mismo tiempo Oh no Ok Al menos Aquí hay Bichos Que tal vez Hagan Pelea O demuestren Pelea Hacia nosotros Porque Afuera Todos Están Muy Muertos Ya Ok No lo Wey Bien Tiene Sobre Hebra Podría haberlos matado Con el rayo Pero Ok Listo Voy a haberlos matado Con la técnica Del rayo Pero Quería Entender Otras cosas Así Diferentes Creo Que ese es El dado Vamos A ver Ha recibido Un Afurtadado Genuino Que Tuanes Ok Lo que vamos Hacer ahorita Es Seguir Adelante Y ver Que más Hay aquí Adentro Que más Habrá Aquí Adentro Bueno Tenemos Algunos Cofres Aquí Y enemigos Así que Que les Parece Wow No me Quité Estuve De nivel LLUEVAN 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 Que tal Columna O algo así O algo así Columna Columna Pusuntura O algo así Columna Pusuntura Y un Cofre Que está Justo acá Que me dan Ok Tuanes Minerales Eso me ayuda Bastante Vamos a ver esto Unos Tres Cuatro Perfecto Volvamos Simplemente A La zona Ya recorrí Todo este lugar Si A menos que tenga otra misión aquí O algo así No hay razón más Para volver acá Bueno aquí nos encontramos Dejando el dado ¿No? Mi padre me habló De Cueva Gatona Ojalá haya Afortunados De verdad Aquí está amigo mío Has Eh Has Entregado El afortunado Genuino Este afortunado Es de verdad Tu padre tenía razón De verdad Eh ¿De verdad De la buena? Mira No 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 Tienen Eh Junturas Como los que has hecho tú Aquí es increíble Es un Afortunado De verdad Tengo que Darle las gracias Has venido A buscarme Para que Eh Me anima Has venido A buscarme Para que a mi Navara Verdad He tenido Suerte De conocer Alguien como tú Parece que Los afortunados Si que traen La felicidad Oye Si te parece bien Me gustaría Acompañarte Eh Acompañarte En tu aventura Claro que si Bienvenido A nuestra Gran familia Ahora estás Con nosotros Anillo Machacador Ok Perfecto Perfecto No tenemos Más misiles Aquí Nope Eso es Todo Por ahora Ahora Simplemente Llegamos Al Bain Y pongámoslo En su lugar Bueno A él Lo puse Aquí En el Campamento Minero 1 Porque creo Que aún Nesiquiera Tengo Construido El Campamento Minero 2 Y si lo construyo Posiblemente Lo ponga Allá Bueno No encontré El Campamento Minero 2 Seguramente Se me pasó De la raya Pero encontré El campamento Minero 3 3 que está Acá Y lo puse Aquí Puse a nuestro Amiguito Aquí De por sí Dos personas Es suficiente Creo El Campanero Minero 2 Estaba justo A la par Solo que estaba Viendo De un ángulo Distinto Bueno Al menos Ya sé Que está Aquí Y ya sé Que es Un prisma Negro También Lo que necesito Ok Voy por el Prisma Negro Y vuelvo En un Segundo Bueno No pude Encontrar El Prisma Negro Aquí Extraño Pero sí Tengo Para tener Tronco Suave Que necesito Para La otra Misión Así que Bien Bien Por bien ¿No? Bueno Aquí están Los Troncos Suaves Que ya Necesitabas Que se Lo pueda Dar Si Has Entregado Cinco Troncos Suaves Hola Edith Aquí Tienes Los Cinco Troncos Se Lo Agradezco De veras Señorito Evan Ahora Podremos Construir Una Valiosa Segura Una Vaya Segura Una Vallica Segura Para Todos Si Las Picas Son Felices Yo También Me Alegro Mucho Haces La Vaya Más Segura Y Bonita Del Mundo Por Supuesto Prometo Que Será Fantástico Ok Ok Perfecto Ok Perfecto Sabes que puedo hablar con las yamecas seguro que usted también podría aprender si lo intentara No 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 Voy a empezar una pequeña batalla militar que está aquí porque quería también terminarlas pero siento que no es necesario mostrarla ni siquiera porque es de nivel 4 y los voy a aplastar Los voy a aplastar definitivamente Estoy curioso no recuerdo haber visto ese castillo esto es cascabel Pero esto es cascabel no estoy seguro Prostones Bueno Los estoy aplastando como se suponía los estoy aplastando Y la victoria fue alcanzada como se suponía que iba pasando Aquí tenemos algunas misiones opcionales que son una buena idea realizar en este momento para El simple hecho de Antes de irnos aquí e ir al pueblo de agua es mejor tenerlas hechas Lo he debido de pasar muy mal señorito Evan cuando los ratócratas lo expulsaron de su reino y demás Sin embargo crear un nuevo reino no estaría fácil pero no se preocupe que aquí estoy yo para apoyarlo Muchas gracias Querrías venir a nuestro reino tú también Es que le he cogido el gusto de vida en Adelvar Vaya Pero este lugar tiene una pega a su gente No le interesaría No le interesan mucho los zapatos Aquí todos llevan escarpines Un calzado extraño resistente al agua De momento voy ganándome la vida poniéndoselos a punto Pero Si me dejara producir zapatos a discreción en su reino No me lo pensaría dos veces Concretando Si fabrica más de 25 piezas de ropa y accesorios Me pensaré seriamente lo de mudarme Ok Fabrica más de 25 tipos de equipamiento defensivo Wow Espérese ¿Cuántos llevo de esos? Wow Que eso si es alocado Esa es una misión secundaria alocada Que loquera Aquí tenemos Un Personaje más Vamos a ver que Si podemos Tener esta misión secundaria con él Y esta vez Si él Si viene aquí Sin una Excepción de 25 equipamientos de defensa Anda Pero si eres el niño Felinés Se rumorea Que estás viajando Por todas partes Me da algo de vergüenza Admitirlo Pero Eres un ejemplo Para mí He construido Un nuevo barco Para viajar a tierras Ignotas Eso es genial Espero que Nos encontremos Alguna vez Claro Me Encontrarais Disfrutando De mi nueva vida En algún lugar Del ancho mar Encontraré El paraíso A golpe De remo No ¿Piensas ir Remando Tú solo? Pero Muy fuerte que seas Parece Un viaje Tan largo Como un día Sin pan ¿No sería mejor Un velero? Jeje Tengo plena confianza En mis brazos Aunque El barco se hunda Iré nadando A cualquier lugar ¿Qué cosas? O eso me gustaría Decir Pero en el fondo Sé que me preocupa Un poco Sí que me preocupa Un poco Como soy Constructor naval Morir en un Naufragio Sería de lo Más lamentable ¿Por qué? ¿Por qué no pruebas Arremar Hasta alguna Alguna costa Cercana Así podrías Volver Enseguida A Delbar Si hubiera Cualquier Contratiempo Bien Bien pensado Chico Intentaré Ir a la costa Más cercana Desde la que Se pueda ver La fisura Marina Me alegro De haber podido Hablar Con vosotros Antes de Sarpar Que os vaya Bien En vuestra Aventura Fisura Marina Se refiere A esa Grieta Gigante Que divide El océano En dos ¿No? No No Aun así Algo Estaremos Haciendo Bien Si la gente Nos imita ¿No? Me siento Orgulloso Y todo Así que Una playa Desde donde Se ve A la fisura Vamos a echar Un vistazo Nosotros También Ok Me parece Bien Perfecto Perfecto Vamos a ver A donde nos lleva Eso Vamos a ver A donde nos lleva Obviamente No voy a meterme Con estos Bichotes De nivel 50 Aún Al menos Porque Que lo quiera ¿No? Vamos a Ir acá Y coger Este cofre Una capa De paladín Imbatible Ok Tal vez Tal vez Sea De uso ¿No? Evan ¿Qué haces Allá abajo? Veanlo Está corriendo Como imbécil Bueno Aquí tenemos Esta criatura Emana De nivel 29 Aparentemente Y acabo De guardar Por si Las dudas Pero No creo Que sea Tan difícil Supongo Que puedo Matarlo Empiezo Con Con Roland Esta vez Es porque Porque no hay Nada que se le pueda Agobar Ya Eso Dice Voy a alejar Para curarme Perfecto El círculo de curación Y otras cosas Que el destino Sele horses Trabajamos No Descubas Queda Hacemos Dice Paso Queda 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 Lo Queda Ahí Queda 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 Adiós O sea ya O ese golpe lo bajé Perfecto Un blozco Tengo un blozco Ok Un blozco Que rey eso es un blozco Ahorita lo vamos a probar Vamos a ponerla A ver como funciona Ha recibido una partitura número 4 Ok perfecto Ahora tengo más música Que puedo probar Vamos a batalla ¿Cuánto le baja? Tal vez no le baja tanto No si Si le baja bastante No Lamentablemente no vale la pena Tengo que venderla Bueno Por lo menos Todo se puede conseguir dinero No hay nada terrible No hay nada terrible Se puede hacer Se puede hacer Bueno aquí tenemos otro cofre Una varita de intelecto Alentadora Y este bicho de aquí De nivel 50 Casi me mata Voy a hablar con Esta cosa Voy a hablar con él Es este ok Es impresionante Cuesta creer Que exista Una Un paisaje Así de increíble Tan cerca de Aldebar Así que Tú también has decidido Venir niño felino Jeje Es genial Que hayan podido Ver algo tan bonito Eh Tienes razón Vamos a ver El barco está perfecto Es igual que mis brazos Me parece que podré Que podré remar A cualquier parte Ánimo Ánimo remo Eh ¿A dónde te dirigirás? Jeje Verás Primero pienso poner Rumbo a Eh Celantida Hay una pequeña isla Cerca de allí Que siempre he querido visitar Eh Quiero estar tranquilo Y comer Todo el pescado Que quiera Si quiero vivir bien Debo buscar Un lugar tranquilo Jeje Por lo que dices Eh Parece un buen lugar Para vivir Si Muchas gracias Por todo chico Si te apetece Ir para allí Y te recibiré Encantado Ok Ya sabemos Que hay una isla Cerca de allí Y alejémonos De ese bicho Lo más rápido posible Oh no Oh no Tengo que escapar Tengo que huir Tengo que huir Vayámonos 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 Adiós Eso fue peligroso Bastante peligroso No voy a meterme con un bicho Univel 50 Univel 50 aún Vámonos Bueno Aquí estoy Para cumplir La misión De 25 Crear Equipamento Defensivo Crear 25 piezas De equipamento Defensivo Lo interesante Es que Me dijo 25 piezas No me dijo Que fueran Simples O baratas Entonces Lo que voy a hacer Es lo más barato 25 veces No Resulta que si son 25 artículos Diferentes Así que Voy a tener que ver Cómo hacerlos Me ha tomado bastante tiempo Pero aún sigo haciendo La misión De los 25 equipamentos No saben cuánto tiempo Para ustedes No va a ser nada Porque seguramente Lo voy a hacer cortando Pero para mí Ha sido un guamazo De tiempo Un montón de tiempo Vamos a Subir a esta Un guerrero Jamás debe olvidar El entusiasmo Que tenía Cuando era novato Sin ese sentimiento Jamás habrá llegado Tan lejos Un novato veterano Ok perfecto Ok al fin terminé Me tomó un montón De tiempo Pero Al fin terminé De hacer las cosas Para él Ala Has fabricado Más de 25 piezas De ropa Y accesorios En un número Impresionante Es un número Impresionante Para un reino En ciernas Que Te vienes a mi reino Mudarme Será todo un placer Espero que Pueda sacar Provecho A mis habilidades Gracias Me vienes Que vienes Que ni calzado Ok Creaciones Que aumenta La elección Del taller La eficacia del taller Creo La eficacia del taller Está interesante Que bueno Inmediatamente lo obtuve Lo puse aquí Ni doé Ni pensé Ni nada Solo Ni una vez Me nace Ok Es hora de subir a dormir De De lugar Mezclando con Tantos jóvenes Bastante divertido es Incluso un poco Rejuvenecido Me siento Ok Como quieras Ok Sauron Va a ser el próximo También Como miembro De los fundadores Del reino Dice Del reino Tengo que ser Un modelo A seguir Para los demás Subtitos Pienso Déjeme La piel Si hace falta Ok Perfecto Experto Perfecto Experto Bueno Aquí estamos Frente a la Cueva De Gato Que es donde Tenemos otra Misión opcional Que tenemos que cumplir Aquí está Donde estaba El El Fofi Que se había Escapado Y quería aventura Ahí será Ese El Fofi Que había Escapado Pero No entre Eso es peligroso No pierdas De vista A ese Renacuajo Mira quien habla Tenemos un cofre De este lado Así que vamos a cogerlo Ok Medicinal Eso no está mal Ok Aquí tenemos Una piedra De Fofi Así que vamos a ver Oye Una voz Que proviene De Oye Es una voz Que proviene De Estatón De 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 Sabías Que Si Si Se lo Se A ver A ver Que me apetece Esta vez Un hilo Que al mirarlo Te entra La sed Como lo ves Un hilo Como el bosque Con esencia De árbol Milenario Rufato Pustaje Opolo Leche El bombillo Creo que se murió En mi cuarto Porque Se fue Si Perfecto Ha salido Un Fofi Gongo Gangota Revoltea Se unió a ti Revolto Se unió a ti Luego veo Luego Voy a hacer Mi equipo De Fofis Más adelante Pero con más cuidado Ok Supongo que ese es el jefe Que tenemos que vencer Y debido a que Ha estado venciendo A todo lo que está aquí El no va a ser tan fuerte Bingo Por fin Lo hemos encontrado Lástima Que está A punto De Merendar Merenderlo Merendarlo No sé No sé No sé No sé Mucho menos Experto En idioma Fofi Pero Me da La nariz De que Está pidiendo Ayuda Bueno Bueno Nosotros Lo cubriremos Nosotros lo cubrimos Ok Ya Ok Au No lo maten No lo maten aún Quiero ver si puedo robarle Cosas Pero es tan débil Que Ah pues perdón Miedo Miedo Ha sido Por no escuchar Lo que te digo Espero que Reflexiones Sobre la locura Que has hecho Tampoco hace falta Que te lo tomes Tan a pecho Hombre Eres Un yogurín Es lógico Que quieras Corretear Por todos lados ¿Quieres vivir aventuras? Pues Vente a recorrer El mundo Tía Marta Nos ha pedido Que te llevemos Con nosotros Perfecto Nico Aventurero Sagas Ya es un Fófil Hecho y derecho Que rápido crece ¿En serio? Cuento contigo Nico Aventurero Sagas Se ha unido a ti Ok Perfecto Gracias Eso fue fácil Y tenemos Una misión opcional Más aquí Anda Que alegría Verlo de nuevo Señorito Evan Hola Madoc ¿Ya te has hecho La vida en este reino? Por supuesto Aunque a veces Me entra La moriñiña De Aldebar Tampoco era un mal lugar Para vivir Sí Es un pueblo Con mucho encanto Lo es De hecho El otro día Estuve hablando Con Timón Y me pidió Que le fabrique Unos zapatos nuevos ¿De qué tipo? Dice que los ciudadanos De Estebania Llevan un calzado Magnífico Lo que le da Algo de envidia Quiero que mis Primeros zapatos Me los fabriques tú Me dijo Con la cabeza Gacha No sabía Que Timón Y tú Os llevabas También Es un gran amigo Si puede trabajar En Aldebar Fue gracias A que él Me recomendó A los demás Y por esa razón Quiero hacerle Unos zapatos Que dejen A todo el mundo Con la boca abierta De hecho Ya tengo el diseño Y la mayoría De los materiales Solo me hace falta Un par de Cordones a la moda Para que queden Perfectos Dios Solo eso Mira como pareces La mar de ocupado Con los zapatos Del reino Yo iré a buscarlo Por ti Pues me viene De Perlas De verdad No le importa Creo que 5 cordones A la moda Serán suficientes Pero nada Déjamelo a mi Ok Cuando tenga los cordones Se los traigo Ya Bueno Nuestra última misión Opcional Se encuentra En esta zona Y es hablar Con nuestro amigo Y antes Así que vamos a buscarlo ¿No? Al Mike Que remoó Desde una isla Hasta otra Ok Ya lo encontré Antes de hablar Con él Voy a coger esto Y coger el cofre Y luego tomé el señal Ok Mar azul Arena blanca Coral De todos los coreales Bajo el brillante sol Este lugar Es un auténtico Para eso Me encanta Ese la entidad Por eso Me gustaría pensar Pero Que calor hace Y que cansancio Ya Hemos venido Hacerte una visita Remo Vaya Pero si es el niño Felino Si que has venido Rápido a mi isla Venga Ponte cómodo ¿Qué sucede? Pareces cansado ¿Qué va? Para nada Es fresco Como una Tiñeflor ¿De verdad Estás bien? No estarás herido ¿No? No No es eso Pero remar Desde al deber Ha sido mucho peor De lo que pensaba Tengo los brazos Hechos polvo Y no solo eso Sino que aquí El sol Pega más fuerte Que lo que pensaba Pero no hay Ni un solo trozo De sombra Para resguardar Creo que no es para mi Que lástima Pero hacer otro viaje Así es peligroso ¿Por qué no volvemos juntos Al llevar? Imposible Les dije a todos Que estaba buscando el paraíso No puedo darme por vestido Ahora Servirían de mi Y por eso Voy a hacer Un último esfuerzo Seguro Que me entiendes Perfectamente Que por algo Eres viajero Bueno Depende de como lo mires ¿Cuál es el próximo destino? Me alegra De que me lo preguntes Estaba pensando En un lugar En el que No haga frío Ni calor Y si hay alguna cueva Acerca Mejor que mejor Una cueva En una zona En la que No haya frío Ni calor Espero que Espero que lo encuentres Rápidamente Ojalá Si encuentras Un lugar así De maravilloso Me faltaría Tiempo Para sentarme Ven a verme Cuando quieras Ok Supongo que La próxima vez Que lo veremos Será en otro lugar ¿No? Por allá Pero aún No tenemos Para ir a pelear Con él Así que vamos Con la historia principal Pero antes De la historia principal Vamos a leer Un poco estos El antiguo No El actual Sextyndogui Sextyndogui Ha cambiado Desde que Perdió El juicio Mucha gente Se opuso Cuando anunció Que seguiría Como gran oráculo Después de que Se desataran Los fraudes Y causara Gran revuelo Pero ahora Me alegro De que No decidiera Renunciar Al cargo Totalmente De acuerdo Menos mal Que Se celebró El juicio Tenemos Tenemos que Agradecer Al rey De Estebania Luego Esto Escort Escort De Galapos Sabías Donde Queda Este lugar He escondido Un regalo En esta zona Y quiero Que lo encuentres Primero Se lo puedo Quedar Buena suerte Con la búsqueda Buena suerte Con la búsqueda Después Después Busco Este lugar Se es En el bosque De NIR Y Ahorita no te van a De ir allá Estoy cansado Realmente Sirviente De NIR Ayer Derrotaron Por fin A un enorme Monstruo Que Había Anidado Cerca De Cerca De Los Ferros Cueros Ferros Cuya Ya se puede Entrar En la Arboleda Forestal Sin peligro Aún así Es tan Oscuro Y lúgubre Que no creo Que nadie Quiera Ponerme Pones allí Hemos Construido Un barco Que os parece Este barco Enorme Dicen que Es muy Resistente Porque Está fabricado Con manera De Ferroscura Vamos a Ir a Xelantida Montados En el Arr Que orgullo Que orgullo Estoy Del Barquito De Mis Ojos Suena Buena Madera Es Pues De Mi Bosque Proviene Es La Mejor Madera Con La Que He Trabajado O Escuchar Eso Mucho Me Alegra Panorama De Selantida En el Horizonte Entre El Mar Y El Cielo Evocando Recuerdos El Batido Tropical También Es Una Delicia Ahora Que Cascabel Está Esta Manga Por Hombro Pensaba Seriamente Trasladarme A Este Reino Pero Sus Severas Leyes No Me Lo Permiten Lo Digo Una Vez Más Y Lo Dije En El Último Episodio La Arquitectura Basada En Grecia Romana Es Sumamente Agradable Es Agradable Ver Algo Que Se Parece A Venecia Que Es Sumamente Griego Estando Aquí En El Mar Y La Música Es Sumamente Buena Ey Vosotros Deteneos Nosotros Nos estamos Nosotros Si Nos estamos Nosotros Todos Aquellos Que Quieran Entrar En Nuestro Reino Deberán Pasar Primero Un Control De Inmigración Con Que Propósito Habes Venido Comercio Turismo Tal Vez Somos Ciudadanos De Estivania Hemos Venido A Solicitar Una Audiencia Con La Reina Nereida Nunca He oído Hablar De Tal Reino Y Nadie Puede Ver A Su Majestad Desistir No Que No Somos Demasiado Con 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 Conocidos Todavía Pues Hemos Creado Un Montón En Nada Y Menos Nada Menos Además Mientras Estéis En Celantida Esa Música Es Genial Residencia Elantida Deberéis Cumplir Estas Cuatro Reglas Arrajatave Arrajatave Que Clase De Primero Prohibido Hacer Daño A Otras Personas Segundo Prohibido Subir A Lugares Peligrosos Tercero Prohibido Enfermar Y Por Último Prohibido Enamorarse Un Momento Y Esa Última Norma Esa Estupidez No Me Encaja Muy Bien Con El Resto Como Osa Si Quiera Decir Algo Así Enamorarse Es El Crimen Más Grave Que Hay En Este Reino Mientras Estés Aquí Debes Cumplir La Ley Escrupulosamente Es Curioso Porque Parece Que El Vasallo Que Está Con La Reina La Adora Tanto Y Está Tan Sinismado Con Ella Que Incluso Parecería Decir Que La Amara No Si Ya Me Imaginaba Que No Iba A Ser Tan Fácil Reunirse Con La Reina Debemos Pensar La Manera De Conseguir Lo Lo Malo Es Que Apenas Hay Información Sobre Ella Pues Tendremos Que Hacer Lo De Siempre Exacto Vamos A Preguntar A Los Ciudadanos Del Reino Ok Esa Parte De La Flauta Es Genial Primero Como Siempre Utilizamos El Teleport Porque Ya A la Hora Que Tuviéramos Teleport Aquí Tenemos Varios Lugares Si Son Que Tenemos Que Tengo Preguntar A Personas Tres En Total Vamos A Ir Allá Aquí Tenemos Otro Punto Teleport Y Unas Siranias Supongo Wow Este Este lugar Es Hermoso Y Es Sumamente Irónicamente Romántico Interesante Ok Intente Pasar Por Aquí Y Oye Tú Por Aquí Se Llega Al Mirador Así Que Está Prohibido Pasar Desde Que Don Cecilus Me Encomendó Esta Tarea No He Dejado Pasar Por Aquí Ni A Un Alma Ok Interesante Ella No Me Dejó Pasar Nosotros Los Soldados Nos Dedicaremos A Ser De Escoltas Pero Cecilus También Patrulla Aunque Sea El Consejero Real Es Curioso Este MPC Se Me Acercó Corriendo El Señor Cecilus Es Muy Amable Aunque Sea Un Mandamás Pero Eso Nos Cae Tan Bien A Todos Y Este Lugar Es Bello 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 En En Sentido Histórico Se Siente Se Siente Sumamente Antiguo Y Místico A Diferencia Del Otro Que Se Sentía Bastante Moderno Pero Con Aire De Arte Este Se Siente Sumamente Artístico Hasta Más No Poder Muy 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 Buen Detalle De Es De Escenografía Y Diseño De Lugar Es Hermoso Ok Vamos a Hablar Con Nuestro Primer NPC Que Creo Que Es El Con Que Tenemos Que Hablar No Ya Que 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 Reconozco Que Apenas Senada Sobre Ella No Aparece Demasiado En Público Que Digamos Eh ¿Ves Ese Edificio Tan Grande Y Bien Protegido Es La Entrada Al Palacio Real Oculto Bajo Las Aguas Del Mar Oh Que Tonis Y Ese Y Ese Ojo Gigante De Ahí Es La Mirada De Las Reinas Wow En Teoría Su Función Es Mantener El Reino Protegido Pero Dicen Las Malas Lenguas Que En Realidad La Reina Lo Usa Para Espiar Nos Día Y Noche Jaja Solo Son Rumores Aunque Si Es Que Es Cierto Que Nunca Sale Del Palacio El Que Siempre Da La Cara Cuando Ocurre Algo Es El Bueno De Don Cecilius Su Mano Derecha Se Dice Que A pesar De Ser El Consejero Real Es El Que Es El Quien Realmente Dirige Este Reino En Que Ocupara Su Tiempo La Reina Que Quieres Que Te Hable Sobre Reina Ok Es Lo Mismo Es Curioso Porque Si Se Supone Que Vigila Todo Con Ese Ojo Como No Supo Que Llegamos Y Cecilius Tuvo Que Decirle Que Llegamos La Vez Pasada Es Algo Extraño Esto Me Da Mas Curiosidad Ten Cuidado No Levantes Tanto La Voz O Soldados De Su Majestad Vendrán A Reñirte Que Es Lo Que Pasa Una Vida Sin Amor Es Un Rollo Porque Lo Prohíbe La Reina Seguramente Ustedes No Pueden Notar Muy Bien Por La Calidad Del Video En Youtube Y Demas Pero Esto Es Bello Rayos La Una Muy Mala Experiencia Con El Amor Y Ahora Quiere Proteger A Su Pueblo De Esos Males O Algo Que Le Pasado O Para Que No Tengan La Mima Experiencia Que Ella Tuvo Bueno Aquí Tenemos Alguien Más Con El Que Podemos Hablar Sobre La Reina Viene De Un Reino Extranjero Verdad Me Imagino Que Las Leyes De Este Lugar Te Han Dejado Atónito La Reina Mereida Es Una Caprichosa A La Que Le Gusta Promulgar Leyes Absurdas A Los Ciudadanos Nos Trae De Cabeza A Nadie En Su Sano Juizos Le Ocurriría Crear Una Ley Que Prohíba Enamorarse Antaño Teníamos La Maravillosa Costumbre De Entregar A Nuestra Pareja Un Anillo De Afrodita Hecho De Un Coral Rojo Como Un Rubí A Saber Que Tiene En La Cabeza La Reina Pobre De Cecilius Siempre Lo Están Mangoneando Ellos Están Enamorados Seguramente O Algo Por El Estilo Ah Este Fue El Lugar Donde Encontraron El Peces Sote Que curioso Hay otro punto de De transporte Aquí Interesante Si Aquí Es donde Está El Pecesote Gigantesco Nolo Aquí Tenemos Una Tercera Persona Con la Que Podemos Conversar Será Mejor Que No Subestimes A Los Sentinelas De Este Reino Tiene Los Ojos Puestos En Todas Partes Si Rompes Cualquiera De Las Reglas Aparecerá De Aparecer De La Nada Y Te Llevará A La Casa Vaya Que Si Lo Y Se Dice Que Don Cecilius El Consejero Real Puede Oírlo Todo Yo También Lo Creo No Se Le Escapa Nunca Ni Una Interesante No He Podido Sacar Demasiado En Claro Sobre La Reina Nareide Yo Tampoco Pero Lo Que Si Que He Encontrado Ha Sido Información Sobre Un Tal Cecilius Que Por Lo Visto Es El Consejero Real Seguro Que Ese Tipo Es La Clave Que Nos Dar Acceso A Reina O Sea Que Si Queremos Una Audiencia En Palacio Tendremos Que Hablar Con El Primero ¿Y Cómo Lo Hacemos? Yo Yo Me Ha Venido La Inspiración De repente ¿Qué Tienes Pensado? Ya Os Daré Los Detalles Después Antes Debemos Conseguir Un Par De Cosillas Miedo Me Das Busquemos Alguna Tienda Que Venda Un Poco De Todo Fijo Que Tienen Lo Que Buscamos Entre Los Accesorios No Entiendo Nada Pero Vamos Allá Ok Vamos Allá Y Tenemos Algo Nuevo En El Lift Box Tenemos Varios Nuevos Dice Un Barco Que No Había Visto Ha Llegado Al Muelle Un Barco Que No Había Visto Nunca ¿De Dónde Habrá Venido? Dice Días De Instrucción Militar Este Es Una Esta Es Una Foto Ah Jishan Esta Es Patrulla Por Los Alrededores Jaja Desde Que Carlin Vino A Estebania Está Muy Animado Parece Mentira Que Antes Fuera Tan Cascarrabias También Pone Muchas Ganas En Los Entrenamientos Como Ex Compañero De Armas Me Me Tranquiliza Y Enorgullece Mucho Cuando Cuanto Te Ha Sacado Esa Foto Ho 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 Hay Otro Pez Más Mis Peces Favoritos Parte 2 Oceanógrafo Este Pequeño Se Llama Nada De Leotón Rojos Nada A toda Prisa Usando Hábilmente Todas Sus Aletas Y Es Difícil Pescarlo Con Caña Porque Es Muy Fuerte Es Tan Llamativo Que Todos Los Niños Sireneros Sueñan Con Atrapar Uno Aunque Es Una Especie Muy Escurridiza Y Que Pez Más Chulo Es Una Pasada Tan Rojo Y Resplandeciente No Me Extraña Que Sea Popular Entre Los Niños A Que Es Bonito Es El Galán De Los Peces Bueno Aquí Nos Encontramos En Esta Tienda Supongo Que Es Donde Tenemos Que Hacer Lo Que Hacer Chucha Tienes Un Anillo De Afrodita Que Para Que Quieres Algo Asi Que Mas Te Da No Seas Cotillo Si Tienes Tienes Alguno Te Pagaremos O Que Sea Bueno Tengo Uno Guardado En El Almacen Pero La Ley Prohíbe Tangentemente La Compro A Venta De Este Tipo De Anillos Podría Acabar En Prisión Si Don Cecilio Se Llegar A Enterarse Ya Lo Se Ya Ya Se Lo Que Vamos A Hacer Si Lo Quieres Tendré Que Ayudarme Os Puedo Regalar El Anillo Como Agradecimiento Su Venta Esta Prohibida Así Que Debo Acatar La Ley Si Os Lo Doy Gratis Me Cubro Las Espaldas En Serio Ahora No Estamos Entendiendo Que Es Lo Que Quieres Que Hagamos Tengo Tres Paquetes Para Unos Clientes Pero Estoy Demasiado Ocupado Para Ir En Persona Así Que Ir A Entregar Los En Mi Lugar Ok Ha Recibido El Paquete Para Leonardo Ha Recibido El Paquete Para Póbulos Ha Recibido El Paquete Para Gambros Eh Tenemos Tenemos Cara De Chicos De Los Recrejados Ok Bueno Lo Tendremos Que Hacer Si Queremos El Dicho Sonillo Ok Pongámonos En Marcha ¿No? Aquí Esta El Primero Para La Primera Persona Hola ¿Qué tal? Tenemos Un paquete Del Taller Es 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 Cualo Ya Al fin Ha Llegado Es Una Capa De Gala Que Necesito Para Salir Sabes Ok Se Llegó El Paquete Para Lo Quité Para Gambros No Sabía Que Sería Más Rápido Si Si La Llegada Del Paquete O Que La Reina Decidiera Salir Del Palacio Parece Que Ha Sido La Primera Jaja Que Comparación Tan Extraña Acaso La Reina No Sale Nunca Eso Parece Nadie La Ha Visto En Varios Años Bueno Lo De Que No Sale Del Palacio No Es Más Que Un Simple Rumor Por Supuesto Pero Es Cierto Que Su Majestad No Suele Dejarse Ver Una Verdadera Lástima Con La Hermosa Que Es Ya Ni Recuerdo La Última Esclavie El Que Se Encargue De Los Problemas Del Reino Es Don Cecilius Gracias A El La Reina No Necesita Moverse Ni Un Dedo No Necesita Mover Ni Un Dedo Cecilius Recorre El Reino De Arriba Abajo Constantemente Así Que Consigue Una Audiencia Con Él Es Muy Difícil Hay Hay Quien Paquete Hay Taino Taino Paquete De Talleres Cuadro De Cuándo Utilizan Turistas Como Repartidores Van Da Igual Gracias Por Traerlo has entregado el paquete de leonardo con este sombrero en enamoraré a todas las chicas que se plantean delante pero no estaba prohibido el amor era una broma hombre además como nunca me he comido un rosco esa ley de los tortolitos no me afecta demasiado que digamos así lo que menos me gusta de este reino es que están prohibidos demasiadas cosas a la mínima que se monta alguna discusión en la taberna en la taberna o donde sea ya tenemos a los sentinelas encima menudo aburrimiento oye un día un amigo mío bebió más de la cuenta y se subió a una mesa perdió el equilibrio se pegó un batacazo y decidieron prohibir subirse a lugares peligrosos el recuerdo a don cecilius hecho una furia cuando llegó a la taberna parecía que el menudo se iba a acabar a acabar lo juro que el mundo se va a acabar lo juro y todo por un simple coscorrón de nada mira si se dieron prisa en prohibir prohibido que la ley salió al día siguiente para que no ocurriera de nuevo o será mejor que me calle que me voy a que me voy de la lengua me he emocionado con las explicaciones qué curiosa esta zona hola qué tal traemos un paquete del taller escudo escualo paquete para populos muchas gracias aunque menudo decepción me los han rechazado casi todos qué ocurre son unos accesorios para pareja que fabrique hace poco soy joyero pero con los tiempos que corren me cuesta y me cuesta llegar a fin de mes hay la ley que prohíbe el amor me está haciendo la vida imposible desde que entró en vigencia la venta de joyas ha caído en picada pensaba que podría venderlos en secreto pero la mirada de la reina ve todo lo que sucede en el reino así que no hay nada que hacer pero no creo que pueda vernos aquí no la mirada de la reina es una técnica mágica por lo que existen rumores que dice que es capaz de ver a través de paredes y techos la reina alcanza a ver los actos de todos y cada uno de los habitantes del reino es por eso que los sentinelas sigan tan rápido como sucede algo y recoger monedas y objetos del suelo no está prohibido pero nos da tanta vergüenza que la reina nos vea que nadie se atreve a tocar nada que no sea suyo en fin la lamento mucho haberte dado la tabla tabarra plata tabarra bueno este ha sido el último hemos aprendido la mar de cosas sobre este reino que mal lo están pasando caray pero cuanto más nos cuentan más confianza tengo en mi plan ahora ahora volvamos a ver si nos dan el regalito de marras algunos expresiones me cuesta un poco leerlas bueno aquí estamos hemos entregado todo él me parece que lo habéis entregado todo correctamente aquí tienes el anillo tal y como os prometí ha recibido un anillo de afrodita pero qué grande eres ni se ocurra decir de dónde lo habéis sacado no quiero a ningún con el sentinela merodeando cerca de mi tienda de acuerdo hombre gracias por el anillo de afrodita que nos ha dado perfecto es uno de los anillos de los que hablaba la señora de antes no qué piensan hacer con el chumbo ahora sólo os lo explicaré pero necesito que me llaméis director si no os importa hacedlo lo mejor posible ya sé lo que va a pasar voy a fingir que están enamorados para que los pongan atención seguramente tengan la atención del de los guardias una tecua y y que más se yo la acción ¿Es que este Kekoski? ¡¡¡¡S-¡¡S-¡S-Sati !! ¿¡¡sighti!! ¿¡¡¡Evan!! ¡Evan!! ¡¡¡¡Que lindo él se ve!! ¡¡¡¡Que adorable!! Evan, ¿víste? ¡Eván! ¡Eván es un trabajo! ¡Eván es un trabajo! Hmm... Bueno... Bueno... Bueno, yo... ¡Eván es un momento! Aunque el que se ha estado en la voz, no puedo no pierda nada de tu esperanza para ti! No, ¡es un poco! ¡Suscríbete al canal de este canal! ¡Me... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal de nuestro canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal de este canal! ¡Suscríbete al canal de este canal! ¿Nos no hubieras un propósito? ¡Nos, no! ¡Nos no te has perdido! ¡No, no! Si se sienta a Césirius, no se puede pasar a un año de la caja de la caja de un año! ¡Oh, todos están viendo, viendo! Hasta el final, ¿verdad? ¡Charty! ¡Puedes tomar las manos! ¡Nicot! ¡Ok! ¡Evan! ¡A la siguiente frase! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a encontrar sus dosis! ¡A la próxima! ¡Que no se ve! ¡Suscríbete al canal! ¡A la próxima! ¡Suscríbete al canal! aquí haciendo preguntas estamos en la cárcel lo que quiere decir que el plan ha sido un éxito el siguiente paso es hablar con ese tal cecilius vosotros criminales que crees de mí una pedida de mano en la ciudad y a plena luz del día se puede saber en qué estaban pensando a no en ese sitio es el consejero real verdad si así es cecilius fortis en persona está bien por fin podemos hablar contigo nada discúlpanos hemos decidido montar un teatrillo para conseguir que te reunieras con nosotros no un teatrillo para poder hablar conmigo vaya vaya qué interesante si sois capaces de llegar hasta esos extremos para para verme os importaría explicarme cuál es el objetivo de vuestra visita soy evan pa pati whisker timoteo el rey de stevenia he venido hasta aquí para pactar una alianza con este reino con que era eso se trata se trata de lo que se trate no vamos a afirmar nada a ni se lo ni se lo ha pensado o eso es lo que me gustaría decir pero su majestad la reina desea una audiencia con vosotros que ella quiere reunirse con nosotros me pregunto por qué su majestad quería hacer algo así interesante bueno estamos aquí frente a la reina no la sala del trono de este de este reino es muy elegante cuando cuando el nuestro crezca ponla tan bonito como ésta en serio así que la reina quiere hablar contigo en persona si fuera bien tal vez podríamos pactar alianza con ella si fuera bien cuando tú no tienes nada que decir y la verdad oye no crees que es un castillo que un castillo bajo el agua molería un coño aunque mejor pensado creo que le saldría un montón de humedad claro claro ok ahora voy a hablar contigo su alteza la reina os espera os insto a que no cometáis ni una falta de cortesía tranquilo yo no hago esas cosas ay lo siento reina y la golpeaba en la cara gracias por explicarme vuestras intenciones así que queréis que firme vuestro tratado de donovan no nos encontramos en una situación en la que podamos formar alianza lo más sabio sería declinar la oferta no tan rápido así si mi reina si mi reina lo haré con una condición ah no de qué se trata en una isla solitaria cerca de nuestras costas hay unas antiguas ruinas que reciben el nombre de laberinto de las ánimas y en lo más profundo de dicho laberinto habita un terrible monstruo llamado de leviatas leviatadón por no decirle leviatán si lo derrotáis y volvéis sanos y salvos cumpliré vuestro deseo y firmar el tratado mi reina de verdad cecilius quiero que tú los acompañes como de seis los deseos de su majestad la reina son órdenes para mí así que os acompañaré a acabar con el leviatador permitid que me presente de nuevo me llamo cecilius fortis y estoy a vuestro servicio encantado de tenerte con nosotros cecilius nada guiarnos hasta el laberinto de las ánimas por favor sabes cómo llegáis hasta allí debemos al par y poner en rumbo al sureste no se encuentra muy lejos vamos a darle la del pulpo a ese legatado cecilius se ha unido a ti temporalmente seguramente será parte del party después interesante interesante es un mago lanza de amigos se usa lanzas también por momento creo que no lo voy a usar porque es temporalmente entonces no sé si es algo que vaya si se queda por supuesto que lo va a meter después pero por el momento no lo voy a meter porque es temporalmente y no sé si vale la pena estar entrenándolo o algo así así que hasta que sea permanente no vas a estar en el equipo amigo mío tenemos nuevas cosas en el box y shanti tachan mirad qué vestido tan tan cuco evan me sacó esta foto antes de pedir un matrimonio en el mirador de celestial que os parece a que me queda bien matrimonio qué bonito hoy 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 tienes que contármelo todo vichy de qué estás hablando shanti no 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 era toda una farsa fue una pedida de mentirilla ya puro teatro ya veo aquí tenemos una pedida de matrimonio alia alia alida es imposible que le haya pedido matrimonio a alguien en en celantida me he quedado pasmada eso sí parecía un cuento de hadas qué bonito porque estaría prohibido del amor en este reino esa ley es una verdadera es un verdadero misterio será que la reina odia los tortolitos tiene envidia porque ella no sé no se come un rosco que pero de ahí a prohibirlo por ley no ok de acuerdo reina que curiosas estas bichillas no guiriao también es la mente la amistad de la reina mereida tienes tienes suerte de poder regresar a tu reino después de cometer un crimen tan grave gracias ok escorpia yo todavía soy un aprendiz mi objetivo es llegar a ser una sacerdotisa tan buena como la hermana cora y supongo que ya es cora la lucha contra el leviatadon tiene visos de ser despiadada que los dioses se protejan a cecilios y a ti ok todo esto tiene atlantida escrito en su todos estos personajes se ven muy bonitos e interesantes bueno hablamos con ella no ahora quieres utilizar el portal para ir al agarro si aquí vamos ok aquí estamos así que vamos a ir a hablar con no tenemos misiones extra verdad no solamente después de esta fase o algo así con el estilo bueno aquí nos encontramos y vamos a partir no que que pasa ya se van desde la línea si eh perfecto todo el mundo a bordo levantado ancla ok el camino va a ser suficientemente largo estamos aquí y nos vamos hasta acá hasta esta zona nueva así que nos veré cuando llegue allá wow el color cambió de pronto de pronto y estamos aquí que demencia se siente super peligroso ok aquí estamos no el leviatadon se encuentra en lo más profundo de estas ruinas no eh el camino está plagado de fantasmas sería recomendable contar con la ayuda de vuestro ejército en serio un ejército wow que loquera eh eh que cuánto cuánto nivel tiene eh eh bertoyes ah tiene nivel 10 ok va a tomar tiempo pero no va a ser suficientemente malo aquí vamos ¿no? bueno decidí parar el el episodio aquí porque pues ya es bastante largo y la próxima parte de la historia la haremos eh en estas ruinas y luego nos enfrentaremos al la habitadon nos vemos espero lo hayan pasado bien y lo hayan disfrutado recuerden mi twitter twitch y facebook están abajo en la descripción y nos vemos la próxima vez con más Nino Kuni Revenant Kingdom bye bye